Bueno, gracias, gracias Eduarda y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este espacio del rumbo de la mañana. Miren, yo voy a tratar dos temas en el día de hoy. Quiero ver si lo puedo hacer de manera breve. Pero uno no termina de sorprenderse en este país, este país que amamos, este país tan hermoso, de tantas virtudes y bondades que Dios nos ha regalado, pero que también tiene grandes escollos, retos y desafíos que sortear. Y la mayoría de estos escollos, desafíos y retos que tiene la República Dominicana por superar para terminar de convertirse en un país donde realmente la gente que menos tiene pueda decir que vive con calidad de vida, por lo menos con lo básico, con lo esencial, que es acceso a la salud, acceso a vivienda, acceso a una educación de calidad, donde independientemente de su clase económica usted tenga derecho a la dignidad. Para poder soñar con algún día realmente vivir en esas condiciones, nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones y a quitar del medio a alguna gente que por alguna razón se ha quedado anquilosada en el tiempo, gente que lamentablemente tiene una visión retrógrada o una visión distorsionada de la realidad y del momento que vive. Y entonces, al no tener una visión clara de la época en la que está viviendo, quizás por un tema de formación, de tradición, y estar en posiciones de poder o de toma de decisión, pues regularmente este tipo de figuras terminan brindándole un flaco servicio al pueblo dominicano desde donde ellos tienen que tomar decisiones. Y yo hago esta introducción porque yo quiero referirme a algo que a mí me ha dado estupor, el ver unas declaraciones del señor Pedro Zinc. Pedro Zinc es el director, el director del Hemocentro de la República Dominicana. Ese Hemocentro, que es un centro que se supone que se creó con el ánimo de crear facilidades para que la gente que necesite en algún momento pintas de sangre, ya sea por emergencias, ya por la razón que sea, pues pudiese comenzarse a crear una cultura en República Dominicana de donación de sangre, para que en todos los hospitales y la red de hospitales públicos y privados, cada vez que una persona necesitara por un accidente, por un trauma, por una operación, por un embarazo, por la razón que fuera, que necesitara sangre de emergencia, que en cada uno de los hospitales y bancos de sangre públicos o privados que existen en el país, hubiese abastecimiento suficiente de sangre. Y se creó ese Hemocentro, que eso es un mérito que hay que darle a doña Margarita Cedeño, que fue de las propulsoras de ese centro, de ese Hemocentro. La Cruz Roja tiene muchos años en el país. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? Bueno, lo que ha pasado hasta el día de hoy con la sangre es todo lo contrario. Es verdad que no hay una cultura de donación de sangre en este país, que se han estado haciendo esfuerzos, sobre todo en este gobierno. El propio presidente ha estado impulsando una campaña, haciendo esfuerzos para que la gente se concientice de lo importante que es donar sangre para salvar vidas. Sin embargo, lo que ha pasado históricamente en este país es que cada vez que una gente necesita sangre de emergencia se da cuenta de lo difícil que es acceder a una pinta de sangre. No importa que usted tenga dinero, que usted sea político, que usted sea militar, que usted tenga recursos. Fíjense de quién le estoy hablando. No le estoy hablando de la gente común. En este país, una gente con dinero, influencia y poder, si necesita una pinta de sangre de emergencia, le da brega conseguirla. Imagínese usted los hijos machepas que nada tienen. Aquí una pinta de sangre, señores, se vende entre 6 y 8 mil pesos. Si usted quiere una pinta de sangre, usted tiene que ir a donar. Usted tiene que llevar un donante. O sea, usted tiene que dar los 8 mil y llevar un donante que deje una pinta. En caso de que aparezca. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la sangre no puede ser un jodido negocio también. En todos los países desarrollados, la sangre es totalmente gratuita. Pero es que aquí hay un problema peor. Es que nosotros no estamos hablando de arroz, de habichuela, de aceite. Nosotros no podemos tratar la sangre como un producto. Porque esa sangre que ustedes venden a 6 o 8 mil pesos en los bancos privados o en los bancos públicos o donde diablos la vendan. Es la gente que baila dona. Entonces, ¿cómo si yo soy un donante? Tú estás negociando con mi sangre. ¿Quién es que te ha dado esa atribución? Pero yo quiero que alguien me explique a mí como un asunto que es vital para el ser humano. Para salvar una vida. Y una gente de manera desinteresada, como hay ciudadanos que son donantes activos, porque producen mucha sangre, porque tienen conciencia de la importancia de la donación de sangre. Van voluntariamente, donan su sangre, y hay unos verdugos haciendo negocio con esa vaina, vendiendo eso como que un producto. Pero entonces, lo más alarmante, y por lo que estoy indignado, es que el señor Pedro Zinc, que es el director del Hemocentro, dice ayer en una entrevista que se están creando 30 bancos de sangre públicos y 30 bancos de sangre privados. Pero que, pero que, se los voy a leer textualmente, él plantea claramente su favorabilidad de que la sangre también se pueda vender en los bancos privados. Nosotros estamos en Santo Domingo Norte, Villameya, para que se entienda. Entonces, ahora vamos a elaborar una nueva estrategia. Queremos colocar en Santo Domingo, área metropolitana, por lo menos tres puntos fijos de donación. Pero además, 60 bancos de sangre, 30 públicos y 30 privados pueden asistir. Pueden asistir a la Cruz Roja, son nuestros aliados. ¿Hay alguna evaluación que diga, una pinta de sangre, el valor real es este? Sí, claro que sí. Toda empresa debe tener un coste de producción, tanto directo como indirecto. En el caso de la ley, a ver, la ley 4201, la ley general de salud, establece que es salud pública quien pone ese coste de insumos y de reactivos. Pero resulta que eso ha ido incrementándose. Hoy día, usted no consigue una pinta de sangre en un banco privado que no está entre 6 y 8 mil pesos. Entonces, es así. ¿Ese es un costo real o es una parte especulativa del negocio? Es un híbrido porque no fuera negocio si no tiene ganancia. Yo tengo un criterio muy particular, que no quiero que mis colegas y amigos se enojen, pero donde hay dinero hay negocio, entonces se compra. Hoy en día, usted no consigue una pinta de sangre, es el mismo lo dice, en un banco privado, que no cuesta entre 6 y 8 mil pesos. Es un híbrido porque si no fuese un negocio, no tuviera ganancia. Oye lo que él dice, dice él, yo tengo un criterio muy particular, que no quiero que mis amigos y mis colegas se enojen, pero donde hay dinero hay negocio. Oye como este señor habla de la sangre, un funcionario. Entonces, yo le quiero hacer un llamado al presidente de la república. Yo le quiero hacer un llamado a salud pública, a la vicepresidenta, a los encargos. Si se está haciendo un esfuerzo por crear una conciencia de donar, de donación. Si se está hablando de que incluso se están buscando desde el gobierno incentivos y algunas fundaciones para que el donante pueda tener descuentos en farmacias, en librerías, en tiendas. Para incentivar la gente a donar su sangre. ¿Cómo tú vas a lograr que la gente adquiera ese nivel de cultura y de conciencia? Cuando los actores que están controlando el sistema, como este señor, lo que le está diciendo a la gente en una entrevista a nivel nacional, en un importante medio. Es que él favorece que la sangre se siga vendiendo. Porque donde hay negocio hay dinero y yo no puedo tapar el sol con un dedo. Cuando debería ser todo lo contrario. La sangre y sus hemoderivados son un bien casi de humanidad. Es que usted con lo difícil que resulta, usted solo tener un familiar enfermo muriendo. Si usted sabe que usted tiene el dinero para comprar lo que sea y usted no poder conseguir eso porque se maneja como un maldito negocio. La sangre y yo tener que escuchar al señor Pedro Sin, director del Hemocentro, admitirme y favorecer que la sangre se siga vendiendo. Para mí eso es una vergüenza. Eso por un lado. Lo otro de manera breve es. No sé si ustedes se acuerdan hace un tiempo. Yo trajo una denuncia aquí de un hermano de uno de nuestros oyentes de siempre. El amigo Jan de Pérez de la Romana. Resulta que el hermano de Jan de Pérez, que se llama Jesús Manuel de Pérez, se había hecho eco a través de nosotros de una denuncia de que él era empleado público, ¿verdad? Y que cuando hubo el cambio de gobierno en la institución que él laboraba, que me parece que es el Ministerio de Agricultura en la zona de Higüey, ustedes recuerdan. Bueno, como a él decidieron desvincularlo, él se apersonó a la institución a pedir sus prestaciones laborales en el marco de lo que la ley establece. Y lo que recibió fue una golpiza por uno de los espalderos del director regional de agricultura. Una golpiza a tal punto que les rompió un brazo. Tuvieron que enyesarlo. Entonces yo quiero contarles a ustedes que ese individuo, él se creyó y no había forma de que lo apresaran porque era un todopoderoso allá en la región. Y era asistente del director de agricultura de allá. Entonces déjenme leerles lo que él me escribió en el día de ayer. Buenos días, señor Castillo. A raíz de la muerte del señor Orlando Jorge Mera, la cual lamentamos bastante, y la amenaza de muerte que tengo de parte del señor Wilkins Manuel Rijo, por yo exigir mis prestaciones laborales, yo temo por mi vida. Me van a operar la muñeca donde recibí la agresión física para extraerme un hueso, el cual está muy afectado en el brazo izquierdo. Ya no me va a funcionar jamás esa muñeca. Tengo una lesión permanente y mi agresor anda suelto como si nada. La justicia dominicana es muy especial. Yo temo por mi vida y no quiero que por negligencia de la justicia Wilkins Manuel Rijo me mate. Eso escribe el señor Jesús Manuel de Pérez. Nosotros hicimos esa denuncia hace un tiempo aquí y fíjense cómo se ha querellado. Tiene una lesión permanente provocada por este otro individuo y simplemente porque es asistente de un director regional de agricultura. Lo agredió por estar pidiendo sus prestaciones y ahora lo tiene amenazado de muerte. Y en este país no pasa nada con eso. O sea, tienen que esperar a que ese señor mate a ese joven por lo que le toca de ley sin que ninguna autoridad haga nada. Yo quiero saber cuál es el estado de derecho en el que nosotros vivimos. Fíjate cómo él se vale de los medios porque él está desesperado. Él va a la fiscalía, se querella, lo agrede, le deja una lesión permanente. Y encima de eso ahora lo está amenazando de muerte. Y nadie dice nada, nadie actúa a la acción pública. O sea, es indefensa que está la gente. Entonces uno tiene que venir a estos medios lamentablemente a decir esto. Hay gente que le molesta, hay gente que no le gusta, pero ojalá, ojalá que ese señor sea apresado. Si el director regional de agricultura lo conoce y sabe que es su asistente, que lo ponga a disposición de la justicia y que responda por las acusaciones. Si no fue él, si no se puede demostrar, pues que se ha absuelto. Ahora, hay un hecho. El señor está herido. No le va a servir jamás ese brazo por la agresión. Y encima de eso lo está amenazando de muerte. ¿Van a dejar que lo mate? Hasta ahí lo dejo. Rumbo de la mañana Estás escuchando el rumbo de la mañana